Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar N.I.S.T.K. J.Balby, man Niki, 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 jam La industria en J.Balby No hablar mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chivo Uh Yeah Yeah Oh Ya yo me cansé, no quiero ser tomate Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto con el otro como dices el dueño tuyo Me mata el orgullo El niñe sabe hablar De tal ahí se pae Cuando la escuche quiero estar ahí Cuando se entere y sepa que soy dueño Tal vez suena un poco, pero lo sé Que no me luce todo por usted Dímelo, Lola Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con el que sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita no te dice nada Y a mí tú me gustas así maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo una inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Y serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Estala y sepa de él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy duerto de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Yo me hice caer Miki, 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 chao Saga white black La industria ahí Yo quiero ser tu amante Bueno mi gente Mi nombre es The Angel Y les estaré cantando el tema de Travesuras por Nicky Jam Espero que lo disfruten Dice así Hola bebé Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Eh, ah Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' quererte Yo solo quiero complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quiere hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami que me estás haciendo Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento al lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placer Ma Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Ea Yo sé que acabo el conocerte Es muy rápido para quererte Yo solo quiero complacerte tú tranquila Déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Oh, 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 oh Nicky Jam, the angel Oh, 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 oh Y si tú la ves Baby, de mí la busca lo que se va Mi vida y felicidad Dígale que sabría el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Y si tú la ves Baby, de mí la busca lo que se va Mi vida y felicidad Dígale que sabría el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor ¿Qué? 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 Dice, dice Creo que podrá enloquecer Quisiera saber Hay una vez Porque de mí Ya se fue Y a la vez Pregúntale Si conmigo quiere volver ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¿Cómo dice, cómo dice? ¿Cómo dice? Si conmigo quiere volver Y si tú la ves ¿Cómo dice, cómo dice? ¿Qué? Mi vida y felicidad Dígale que sabría el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Pa' que sale ese dolor Pa' que sale ese dolor Ya Dice, 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 dice N, I, C, K ¿Qué? Miki, 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 yeah Saca White Play La industria, ¿eh? Muchísimas gracias, mi gente Gracias por esa cariño Agradecemos ustedes Yo me lo perdía Yo lo perdía todo Llevo rato Siempre trato Pero mi mente Tú das vuelta Como un plato Me envuelves como un presente Esta soltera Dejo su vato Tenía más vida Con él que un gato Subió un estado Y me dejo el dato Bebé, si no te gano Te empato Tu perfil parece Playa Yo siempre estoy metido No es un pecado Pero vaya A veces me siento arrepentido Si estaba buena Cuando la veía Ahora está más buena Todavía Fui hasta la policía Pa' decir Que andas perdida Cuando te vi La mente me odí Ayer soñé Qué rica te di Me prometí Que iré por ti Me desperté Y solo me reí Siempre estoy pendiente A ver si cae la data Ser insistente No es suficiente Pero nada se pierde Si uno trata Tu perfil parece playa Tu perfil parece playa Yo siempre estoy metido No es un pecado Pero vaya A veces me siento arrepentido Si estaba buena En el futuro eso es mío Si no te dejo correr como un río Te mudaste a mi mente Tú tienes un penthouse Conmigo hiciste click como un mouse En tu perfil siempre estoy conectado Si no estuvieras tan rica Ya me hubiese aquí Y viste Que rompiste Con la foto que subiste Te luciste Eso es lo nuevo Eso es lo tuyo Tú eres el peligro Que no le huyo Yeah Tu perfil parece playa Yo siempre estoy metido No es un pecado Pero vaya A veces me siento arrepentido Si estaba buena cuando la veía Ahora está más buena todavía Fui hasta la policía Pa' decir que anda perdía Todavía sigo en el juego Todo el mundo sabe como brego Veinte años y seguimos invictos en esto Yo soy Diego En la copa del ochenta Y se reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo Baby aquí no hay bregue Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto Aquí no caben Y sin montar presión Lo bajo de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piqui Ven una caravana Y dice mira allá va niqui La baby en Miami Toda le puse su hiki OG como miki Tengo una cubana Y esa yo le digo kiki Ella me dice do you love me Pero cuando está horny Pide que ese booty con el mío Se lo adorne Y una colombiana Le saqué la visa Y se vino con una mina Pa' mi socio visa El misa la asunto Y su no cagón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para Esta vaina se jodeó Esto no te la mata Al que la mata soy yo El misa la asunto Y su no cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para Y esta vaina se jodeó Esto no te la mata Al que la mata soy yo N.I.C.K.A., Nickel Jam In the Kindle Flow And I'm killing it slowly For I am motherfuckers And I know me I'll start this game So I am your Rocky Peik As you got me I'm Lee, your face Carried like Tony Montana Todos quieren dinero Todos quieren la fama Montarse en un mugate Y comprarse un par de cubanas Pero no piensan en lo que vendrá mañana Hay que capitalizar pa' quemar, nunca te es fan de la lana En mi sala son dos, sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bajar y esta vaina se jodió El tono de la mata, el que la mata soy yo En mi sala son dos, sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Me llamaron para bajar y esta vaina se jodió El tono de la mata, el que la mata soy yo En mi sala son dos, sonó cabrón, la baby lo probó P.I.P.I. Nowe B.P.Oficial Esta vaina se jodió, dice Music Station 41 Esta vaina se jodió Yeah, 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 yeah P.I.P.O P.I.P.O. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a vernos pa' comerlo, si se te miro yo te lo recuerdo Y cómo te lo hacía, ya, 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 cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comerlo, si se te miro yo te lo recuerdo Y cómo te lo hacía, ya, 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 cuando te venía, ya, ya Te digo pa' cobrarte y pa' ya, que le paga la gente de Waze Pa' que morren los bichos de mi dos Que no lo que hicimos, mi cuerpo no te abraza Y si tu miro a otra casa, mañana vuelve en casa Acuérdate cuando lo hicimos, venga esta ruta cocina Que se llena, termina, que no te venía, se te miro encima Piensa en tu número, te lo recuerdo y no dice que me baño Me pide que me quede, tú siempre estás jugando, contigo no sé Hasta que yo te lo recuerdo encima, llevo y no me voy a decir Y no quiero nunca, tú me lo recuerdo y se te miro yo te lo recuerdo Otra vez la tengo llamándome, no me voy a decir Que me lo recuerdo y no me voy a decir Y yo te lo recuerdo y no me voy a decir Y yo te lo recuerdo y no me voy a decir Cuando yo no pise con esa casa, te dejo Y yo te voy a decir Y yo te lo recuerdo y no me voy a decir Y yo te lo recuerdo y no me voy a decir Díame, dime Tercho Dice me me no me se me 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 No me encuentras donde te opone Me encuentras sin nación Cúmediano con vuestra Mi amor de un beso síguimo del mismo Hemos empezado a rentarte Hemos dimitado en la noche No sé en sí te jurar que te aloné Busco mi pedido, me lo reconoce No me voy a ir a vivir, me lo vacío Vamos a entrar a mi pueblo del molete Me encuentras en la niña, si te aloné No ve que a él, nada de conozco y e e pero soy el o el sí o Aún en la noche yo veo una toma Pero estoy un poco más delante pa' ir a tu emoción Quizás mi vida no me sé conmigo Si yo sigo al progreso de la situación No queda más de tiempo Me permite amor no se quede Mi cara de hueco no siento Y si eres buena de la gente siempre Me gusta cuando un beso Te quiero dormir sacerme Vas a querer tenerme Cuevo por el momento Tengo que hablar Me hasn't ever seen Me has not yet Olvidar la destraza 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Escucha y quiero estar ahí Cuando se entere y sepa que soy dueño Tal vez suena un poco mal, lo sé que no me luce Todo es por usted Dímelo, Dala Bambi, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Bambi, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más, mamá Ten caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita no te dice nada Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime, ¿qué te vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Eres una porquería Ésta la hice padre Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy el dueño de usted A tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Mami, 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 yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami, ten caliento más Miki, 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 chao Saca, guantla, oh Yo quiero ser tu amante Mami, ten caliento más Mami, ten caliento más ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, mi nombre es The Angel y les estaré cantando el tema de Travesuras por Nicky Jam. Espero que lo disfruten. Dice así. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. ¡Ea! Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido pa' quererte. Yo solo quiero complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. 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 Mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Pero presiento y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer, ma. Lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Hola bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer. Te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte. Y es muy rápido pa' quererte. Yo solo quiero complacerte. Tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. 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 ¡Gracias! 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 Ya te buscamos, ya quiero Estoy perdido y no sé qué hacer Y la deja una Vengo tocando la nace Ay, que me diga que yo sin ella Creo que podrá enloquecer Quisiera saber Ay, una vez Por quién es mi vida y ya se fue Y a la vez Pregúntenle Si conmigo quieres volver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si conmigo quieres volver Y si tú no Pregúntele Y aún solo deseo Mi vida y felicidad Díganle Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que salen de dolor Pa' que salen de dolor Ya Y se dice, 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 dice ¿Verdad? G, N, I, C, K ¿Qué? Miki, 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 J Saca White Play La industria, ¿Verdad? Muchísimas gracias, mi gente Gracias por ese cariño Agradecemos a ustedes, yo me lo tendía Yo lo tendía todo Por amor, el amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Ay, hombre Contigo soy más fuerte Porque a todos lados Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor En mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Yeah, yeah Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Yeah, 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 yeah Y yo me lo he hecho Sin la parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Te veo toda la vida conmigo Eres tu marido Tu amante y mejor amigo Y de eso tengo yo el testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte ¿Cómo dice? Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Yeah, 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 yeah No me lo he hecho Sin la parte del camino Quiero estar contigo Con un abrazo muy fuerte Por Dios te lo pido Cásate conmigo La 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 Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-rah-rah-rah-rah Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me apunté a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere encantar Con un y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Depende tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Todo el día que no será parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Bueno mi gente, mi nombre es The Angel Y les estaré cantando el tema de Travesuras por Nicky Jam Espero que lo disfruten, dice así Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' quererte Yo solo quiero complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami que me estás haciendo Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Maa Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Eh ah Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' quererte Yo solo quiero complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Nicky Jame the Angel Yo no le temo a la soledad Si yo nací solo Y me amenazas a quien te va Y si tú crees que me vas a perdonar Ese mundo no te lo voy a dar Pero que sí estoy mejor Dicen que todo lo ocurre el tiempo Tu recuerdo es el lo que va al viento Nada de esto importará ¿Cómo dicen? Dicen que todo lo ocurre el tiempo Tu recuerdo es el lo que va al viento Nada de esto importará Yo no escucho, Karen Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras que voy a mirando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras que voy a mirando Yo sigo rumbeando Camino De los míos Drama Yo me toco por la noche rumbear Con mi pana randear Y vivir la vida Baby Dice Porque tú te lo hagas Te quiero Y si me dicen que tú te vas Vamo' DJ Que tal con alguien que no te quiere Yo sé que otra te da el paso Dice Dime tú si es que tú te vas Que tú son listos y eso es peor Que tal con alguien que no te quiere Que tú no te quieres Si tú no estás Mientras que voy a olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras que voy a olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a llorar por ti Acuerdo de esos días Como me hiciste pasar de mal Y ya no voy a cumplir Más sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo No vivía Porque ya llegó Mi tiempo más Ya no siento nada Ya se acabó de jugar Me dejé tu plan Pa' que algo Quiero jugar Ya no siento nada Y ahora voy a disfrutar Dice que todo es locura El tiempo Tu recuerdo se lo lleva El viento No lo tengo a forzar Dímelo Karen Dímelo Karen Dímelo Karen Dice que todo es locura El tiempo Tu recuerdo se lo lleva El viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras que voy a olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras que voy a olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Este es otro invitado amigo mío Que dijo que sirva a mi concierto Uno de los que se mantenía real Conmigo siempre Y Dios me lo bendiga Yonel No sé por qué No quieres darte la oportunidad Oh no, no Haces que me motive ¿Por qué? A que te ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yao Al mundo Y cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Man arriba y huevuda Yo quiero que se repita Yo quiero que se repita Tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y pregamos por la Puerto Rico Maduro, Maduro Yo quiero que se repita Tu movimiento Yo quiero que se repita Tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y yo quiero que se repita Yo quiero que se repita Tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y yo quiero que se repita Yo quiero que se repita Tu movimiento Yo quiero que se repita Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos Todo el mundo conmigo Y es sencillo Y es sencillo Y es sencillo Y haciéndolo contigo Yo me crezco Bien rico te lo apoye Entrando bien lento Y me grita Yisi Maduro Y yo que soy un bellaco Le embarro todas Mano arriba Che, 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 che Me da taquillas de sour Cuman a la peli y los cowes Tengo la vida directa Me llegan a casa Los kilos de powder Mi jean valenticos amiga Que soy un chiliste Y que chingo bien rico Ahora se pasa Alma tú dices Conmigo quieres luz Hacerme cosas malas una vez Arriba Abajo yo Abajo tú Arriba Toda la noche Puerto Rico Quiero que se repita Loca Que se oiga Quiero que se repita Tu movimiento Pero es que tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación ¿Cómo dice? Yo quiero que se repita La canción Yo quiero que se repita Tu movimiento Pero es que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh, 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 oh Chulito Dímelo baby Felicidades Dos soldados Te lo merece baby Gracias a papi Te digo gracias por aportar Amén Siempre en mi carrera Que Dios te bendiga Siempre papi Pero tú no te vas a ir de aquí Todavía Todavía no te puedes ir de aquí Yo te tengo esta sorpresa Porque yo quiero que tú veas Que estos fanáticos son reales Y que te quieren mucho ¿Ustedes se acuerdan de una canción Que decía Traficando a mi manera Trafic Traficando a mi manera Voy Sigo fumando Sigo vacilando Y joseando Mientras lo feo Me voy cuidando ¿Cómo? Traficando a mi manera Traficando A mi manera Voy Sigo fumando Sigo vacilando Y joseando Mientras lo feo Me voy cuidando ¿Y que están por ahí? Te quiero vivir Te quiero mucho Pero oye Todavía no te vas Ah, no Mira Yo quiero que tú te tires un solo De la ocasión Porque esta gente Quieren escucharlo Y yo quiero que tú veas Que ellos son fanáticos reales Para la baby Para toda esa baby Para toda esa baby Dale Y dice Dale Te acompaño Y dice No sé por qué No sé por qué No quiero darte la oportunidad Oh, no, no Aún si es que me motivas Y me provocas sin necesidad Oh, cuando estamos solos Tú me miras y me provocas ¿Cómo dice? Y te deja tocar tu piel Y mientras te beso Puerto Rico ¿Cómo dice? Quiero que se repita locación ¿What? Yo quiero que se repita Chupa, pimiento ¿Ok? Bebé, qué tal si paramos ¿Eh? Puerto Rico Y bregamos con la Todo el mundo casado Que salga en el coro Yo quiero que se repita locación Oh, oh Yo quiero que se repita Tú, mami ¿Ok? Bebé, qué tal si paramos ¿Eh? Oh, oh Y mejor tenemos sexo Oh, oh, oh Gracias Puerto Rico Los quiero en las fórmulas Bájala ya Yeah Estamos activos Suma DJ El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Ay, yo Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar ¡Bip! Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo 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 Y estamos juntos Si estamos juntos Si estamos juntos Sí es el destino Cásate conmigo Con Dios te lo pido, cásate conmigo Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me apunté a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere encantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo No pate tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cuando me extrañé tu piel ¿Cómo dice? Cásate conmigo 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 Dice, hoy voy a ver y sé, y te amaré después, y es que no sé por qué, y quiero comer, comer, amén. Hoy voy a ver y sé, y te amaré después, y es que no sé por qué, y quiero comer, 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 amén. Hoy voy a ver y sé, y te amaré después, y es que no viene la realidad, y pico un trago y todo para llevarme la nena que me guste para la oscuridad. Hoy voy camino a la salida y me pregunta, ¿tú te vas? Yo le digo, sí, mamita, aquí no pasa nada. La noche tapó otra persona que me salió en la cabeza con otro, pero ya la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio un placer, si me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mentirlo, que hago es pensar en mí. Esa mujer que a mí me dio un placer, si me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mentirlo, que hago es pensar en mí. Hoy voy a ver, y sé que voy a enloquecer, te llamaré después de hacer tu amor. Y es que no sé por qué, y me tomo en tu sueño, te quiero comer, no 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 comer. Cuatro tragos, cinco tragos en la puerta de tu casa, ya yo estoy de casa, a mí me quita cada parte de tu cuerpo, que yo sé decir, hace un momento, eso no es el sentimiento del que yo te deje, y ya la quiero ver, esa mujer que a mí me dio un placer, y yo lo supo hacer en la sala, yo sé, yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer. Es amor que a mí me dio un placer, yo lo supo hacer en la sala, yo sé, yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer. Hoy voy a enloquecer, yo no me dio un placer, yo no comer, 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 No sé cómo me amaré Es que no sé Cómo me puse en usted Y quiero comer, comer Dice, dice Dios un trago Dice Dios un trago Dice Dios un trago Cuatro manos A la puerta de tu casa A mi me quita cada parte de tu cuerpo Quiero sentir esta pasión a fuego lento No te lo plato, no es de sentimiento No te deseo Y a la quiero ver A mi me dio placer No me supo hacer Hasta el amanecer No te saco de mi mentir Lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mi me dio placer No me supo hacer nada al amanecer No te saco de mi mentir Lo que hago es pensar en ti Hoy voy a ver Mi sangre No me da lo que sé Hoy voy a ver Mi sangre Soy una mujer que a mi me dio placer Es que no sé E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e…… Siempre pienso que te quiero mover conmigo Óyeme gracias Chile, por ese cariño 100% agradecido Me hubiera gustado nacer aquí y críarme de este niño Yo lo quiero mucho, lo digo con mucha razón Que a Chile yo los amo y los tengo en el corazón Muchas gracias, esto es fenomenal Un día no tenía trabajo y hoy día canto en Villa del Mar Gracias a Dios le doy, mi Dios es todopoderoso Porque por él estoy aquí y por mi Dios es que soy talentoso Y en mi gente la mano arriba, que no se escucha nada Yo lo quiero mucho, esta noche les vengo a cantar Oye digo esto, lo digo con razón Si me dan una gaviota, pero mejor deme en su corazón Óyeme lo bien, esto aquí improvisado Sin papel ni lápiz, esto de la mente Niki Jan se lo ha sacado Yo te digo esto, tú sabes cómo es que hago Yo soy de Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico Yo soy de Puerto Rico, pero yo muero en Chile Por acá en Santiago Oh Una bulla que se escuche fuerte, que se escuche fuerte Que estamos aquí, tú sabes cómo es Y propizándole a mi gente que se los merece Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y E, y, y Y, 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 y Y, 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 y Y, y, y Aurea Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!